Oye, avísala a todo el mundo, ya sé cantar, ya sé bailar Hace tiempo no sabía cantar ni bailar Pero mi chico me decía, sí, pronto aprenderás Me tomaba de la mano y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esta orquesta, aprendí a bailar Aprendí a cantar, aprendí a bailar Después me puse a cantar una canción de amor Él me supo inspirar y surgió esta canción Y él me supo inspirar y surgió esta canción Y surgió esta canción Y surgió esta canción Ya sé cantar, ya sé bailar Seguro que sí Ya sé cantar, ya sé bailar Y tú eras, tú eras Ya sé cantar, ya sé bailar No, si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar Ya sé cantar, ya sé bailar Dejar en la libreta y ponlos a estudiar Ya sé cantar, ya sé bailar Mirense muchachos que la clase va a empezar No, no vayan a bailar Ya sé bailar Que son, que son, si mi nacido Ya sé cantar, ya sé bailar Y recuerden Que a la escuela hay que llegar Puntual Como dice Dao Si tú lo canta, lo baila Y si lo baila, lo goza Mueve la cintura, papi Muévelo así Con esta orquesta sabrosa Vamos a cantar Y ahora que vengan los muchachos Que vamos a cantar Ven pa' que lo bailes Ven pa' que lo voces Ay, pa' que tala de mí Si tú no me conoces Repito, pa' que tala de mí Si tú no me conoces La 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 Ya sé cantar, ya sé bailar Si tú quieres te puedo enseñar, papá Aténdete mi coro y canta conmigo así Que se ha llegado la china cantando con la revés Esto para mí era un sueño y aquí usted me ve Ay, aténdete mi coro y canta conmigo Suena lo bonito Mira cómo muevo la cintura, papito Ay, mira cómo muevo la cintura, papito La, 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 la San la la la... San la la... San la la la...